Hola que tal chicos, bienvenidos a mi canal, a un video mas, a un nuevo gameplay, a una nueva serie Es una serie que les quería traer hace tiempo, no es una serie creo que para todo el publico, osea No tiene tanta acción, tanta emoción, tiene una historia profunda a tal grado de que no te cuentan nada durante el desarrollo Es como que vos vas haciendo tus propias conclusiones, tipo algo como Journey No se si alguna vez han jugado Journey, es un maravilloso juego Pero tambien es así, como cortito, sin historia No se, los que saben mas o menos del juego del que les estoy hablando Ya sabran, los que no, probablemente no entiendan de que estoy hablando Pero quería traerselos, es un juego que yo no he jugado Y quería traerlo, no se, jugar algo distinto Así que vamos a ver que tal, espero que les guste el gameplay Ya saben, si les gusta denle el like, empecemos Lo que me gusta mucho de este juego es lo artístico, osea Se ve como que es una pelicula Es increible la verdad Somos un niño Podemos hacer dos acciones Osea tenemos dos botones Saltar y agarrar Que si le das agarrar no pasa nada Yo he jugado mas o menos solo el inicio Para ver como lo corría Recuerden que estamos en una computadora inside Que estoy grabando, lo que le quita rendimiento a la computadora Así que si ven algún parón como ese Bueno, creo que se vio Al menos yo lo percibí, no se si ustedes lo perciben Es por culpa de la grabación Ya en otros juegos hemos tenido problemas con eso Espero que este no se vaya a complicar mucho Porque si graficamente se ve muy bien Así que siento que la computadora si esta pidiendo bastante Ahí esta un camion Un señor No se mucho de la historia Osea como les dije No tiene historia como tal Osea no te dicen nada literal Ustedes vieron la pantalla del titulo y empezó el juego No hay mucho que voy a decirles por el momento Somos un niño o vamos escapando de algo Hay una persona Se dicen que lo principal es que no nos vean Pasa, pasa Vamos Eso de que el niño se agache es automático Es, ya, osea El mismo gameplay te dice lo que tiene que hacer Es un juego tipo como puzles Algo tipo como portal Que por cierto portal en algún momento va a venir al canal Pero más adelante No quiero que el gameplay sea muy largo Así que quizás vamos a jugar unos 10, 15 minutos Allá a lo mejor se ven unas personas Supongo que no nos vieron Los perros se oyen a lo lejos No se si los alcanzan a escuchar Hoy si oyen perros Van a ser de verdad Perros del juego Y no como en la vida real Como en otros Gameplay que he subido Como les dije Esto es mucho de Puzzles Desertijo Rompecabezas Esta parte ya la sabía porque Como les dije Lo probé un poco antes de iniciar La luz Me vieron Ahí viene el perro Vamos niño Corre, corre Corre, niño Corre Corre, 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 corre Casi no agarra La verdad si te pone bastante nervioso Porque si te ponen a pensar O sea No se como lo están oyendo Espero le suba bastante el volumen Para que escuchen Pero no hay música Todo es puro sonido ambiental Solo el silencio de la noche El agua Los ladrillos del perro Se oyen hasta cada pisada En cada charco que da el niño La verdad yo disfruto bastante Estos juegos que son así No se Salir de lo rutinario De tanta bala Sangre Un juego Sencillo Estamos a campo abierto Y viene un carro Vamos niño Corre, corre Vamos, rápido Corre, rápido Pero esta parte Porque ya la jugué Sin ustedes No porque seguramente Me hubieran agarrado De hecho La primera vez que lo jugué Si me atraparon ahí Pero como les dije Un juego que no he jugado Solo probé el inicio Así que probablemente Van a ver fallar mucho Lo lamento por el pobre niño Vamos Oh, ahí viene Corre niño Corre, corre, corre Detente, detente Corre Oh no No sé si ustedes ven Unos pequeños obstáculos A mí me cuesta Mucho verlos Corre, corre, corre Corre Ahí vienen los perros Corre niño Vamos La música te pone Muy tenso Uy Se va a ahogar Se va a ahogar Miren hasta el efecto De la lluvia Es increíble Los reflejos del agua La verdad Me sorprendió mucho Que la computadora Pudiera correr el juego De hecho Si veo que Le falla un poco La capacidad Si se ve bastante Limitada aquí No sé Es que miren El reflejo del agua Si que de hecho No es la gran cosa O sea Las personas siquiera Tienen cara De hecho El niño no tiene cara Pero el reflejo No sé A mí me está gustando mucho Estamos cruzando la calle Muy película de terror Meterse en un maizal Tipo en cualquier momento Te darle un espantapájaro Asesino En verdad Espero que le guste Pienso subir el gameplay entero Porque Ahora subiendo videos A youtube La única forma de jugar Algo es subirlo No me queda mucho tiempo Así que Yo quiero jugarlo Me está gustando mucho De hecho Ya me hubiera gustado Desde antes Ahí hay Pollitos Si creo que es un pollito Se oye una cadena Todo es muy estilo Como de terror No no es cadena Son Es el ruido De los pollitos Creo que sí Los pollitos Son los que hacen Bueno Aquí hay una cadena Bueno O es una cadena O es una sol Creo que es sol No sé si me puedo dar vuelta Supongo que no me subí mal Vamos que se ve Lo que hay que hacer De meterse por la ventana Aquí si ya Eso si ya no lo vi Ya es Completo con ustedes Ok Una palanca Este juego Ya es algo viejo Creo Como 3 4 años O sea Viejo Comprar otros juegos Que he traído Tan nuevo Y que lo corre Una computadora Insight Sorprende Bueno A menos a mí Me sorprende ¿Puedes hacer algo aquí? No No puedo hacer nada Me molesta un poco Tener la luz aquí enfrente Porque Me impide ver algo Y el juego es tan oscuro Que No me deja ver nada Oh Yo tuve que hacerle para arriba Para que lo moviera Es un muy buen detalle Los pollitos Vamos pollitos Que llueve No se mojen pollitos Vamos Vamos Soy como la mamá gallina Jajaja ¿Pollitos? Vamos Algo tengo que hacer Con los pollos Esto es un muro Saltamos Los pollitos Los pollitos me tienen miedo Esta palanca Me intriga No se que hace No se si Tendrá que ver algo Con los pollitos Vengan 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 Todos por acá Vamos Paso por encima De los pollitos Corre Niño Corre No Oh Aquí era Creo que Hacieron Los pollitos Vamos Vamos Vengan Vengan Pollitos 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 Ya llevamos 13 minutos Apuela Oh Pobres pollitos Bueno No murieron Que bueno Por los pollitos Vamos Adios pollitos Subimos Subimos Hay un montón De algo Allá abajo Sacos Saltamos Casi Son Personas Muertas O Cerdos Muertos Como Inicio Ok Puedo mover Esto Ok Avanzamos Aquí nos movemos Con mucha Lentitud Hasta saltar Me cuesta Me pone un poco Tenso El hecho De que no haya Música El silencio Corre 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 Voy a pasar Encima Me mató Me mató El cerdo Ok Me mató Un cerdo Tiene algo Un gusano Ok A ver si esta vez No nos mata El cerdo Vamos Vamos niño Vamos niño Vamos niño Vamos niño Oh Ese cerdo Me pone nervioso Ok Ok Me mató Pero Abrí No 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 el toreador de cerdos en serio ven o sea los juegos que te ponen una forma tan vulnerable se aprecian de otra forma distinta pero ya me canso de que me mates el cerdo ahhh pinche cerdo vamos odio a este cerdo tranquilo dale que hay vamos esta vez si esta vez si uuuh vuelve vuelve cerdo emmm no volvió aquí esta uuuh 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 pobre cerdo ahhh eeeh eeeh okey jejeje eso esta raro lo vamos a dejar por aqui espero que les haya gustado me puedo quedar muy extraño un gusano ahí raro ok espero les haya gustado el video ya saben si les gusto denle like suscribanse activen la campana si no la han activado y nos vemos en el siguiente gameplay hasta el siguiente gameplay chao